Estaba llorando, no lo he podido evitar Desde esa noche No como lo bailo, no se puede empezar A estrellarte Yo no dupe tu corazón hasta que llegó el desamor Y me moví en esa piel hasta que el amor se esfumó Y olvídame que yo lo haré Ya no quiero dejar rastros en el camino Y olvídame que estuve allí Ya no quiero dejar cenizas tan solo olvido Andado tomando Buscando a guardar el dolor Y he fracasado No como lo bailo No sé por dónde empezar Para extrañarte Y anduve No me ganas pero anduve Fui la marea que sube Fui de tu cielo una tuve Y olvídame que no lo haré Ya no quiero dejar cenizas tan solo olvido Fuerte Y olvídame que estuve allí Ya no quiero dejar cenizas tan solo olvido Y olvídame que no lo haré Ya no quiero dejar cenizas tan solo olvido Y olvídame que estuve allí Y te cuando lo haré ¡Fui de tu cielo una tuve Y que no lo haré Y olvídame que estuve allí Yo quiero dejar Y no lo haré Lo haré Y olvídame que estuve allí Y que estuve allí Disfrido, vivo, puseando la manera de querer, sintiendo cada amanecer, esa bendita forma de entendernos otra vez. Gracias, buenas noches, buenas tardes.